Hola a todos, soy Marianemg y el día de hoy voy a hacer 15 imitaciones de las frases o palabras más populares que usan las chicas en el anime. Espero que les guste, ¿eh? 1. ¡Yahoo! 2. ¡Tazukete! ¡Tazukete kudasai! ¡Onegai! ¡Tazukete! 3. ¡Gomenne! ¡Gomenasai! ¡Gomenne, oneichan! Sí. ¡Totema tótemo kawaii! ¡Kawayi dejodo! 5. ¡Oñi chás! ¡Oñi chás, no? ¡Dos te...! ¡Yamete que lasay...! ¡Yamete! ¡Yamete! 7. ¡Ira juni masen! ¡Gosño Kolleginnen, ser presente! ¡Oñi chás, t вам cierres到了! ¡R bildaasse. ¡Gosño grandchildren! 8. ¡Kimi goaaaa... ¡Daj Gobierno, yo quiero! ¡Blenate! ¡에ere... ¡Dajaros... ¡Ay... No, 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 no. No, 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 no.